La jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que uno de los objetivos de su administración es que los derechos de las mujeres sean respetados en esta capital. Hay muchos derechos que están plasmados en las leyes, pero están lejos de cumplirse en la ciudad y muchos también en el país. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la jefa del gobierno capitalino presentó la Red de Mujeres por la Igualdad y la No Violencia. Para combatir la violencia a las mujeres, la discriminación, porque la violencia no solo es física, también es psicológica, también es económica. El otro gran tema es este, el de la Red de Mujeres. Este programa lo hicimos cuando fui jefa delegacional en Tlalpan y tuvo mucho éxito y por eso lo estamos replicando en toda la ciudad y vamos a irlo creciendo. Primero son 2.500 mujeres y 400 mujeres para los pueblos originarios y después lo vamos a ir creciendo. En este marco, la funcionaria capitalina detalló cuál será la función de las 1.500 mujeres que conforman dicha red. Su tarea es promover en sus comunidades la visibilización de la violencia hacia las mujeres y los derechos de las mujeres. Que ustedes constituyan redes de mujeres en sus colonias, en sus barrios, en sus pueblos. Que si una mujer tiene problemas se pueda acercar a ustedes, que son un vínculo entre las comunidades y el gobierno de la ciudad. Que ustedes puedan decirles, si eres violentada puedes acercarte a las lunas, porque las lunas son espacios donde hay dos en cada alcaldía de la Secretaría de las Mujeres, en donde se les dé asesoría de distinto tipo para que puedan atender su problemática. Shane Bampardo también pidió a los integrantes de la red que se conviertan en un vínculo y un liderazgo para las mujeres que lo necesiten. La segunda es que participen en las comisiones de seguridad ciudadana que estamos haciendo en las colonias de la ciudad. Y que ahí digan, miren, en este lugar hay acoso a la mujer. Y junto con las alcaldías y el gobierno de la ciudad se recupere el espacio público para que sean espacios seguros para las mujeres en la Ciudad de México. Esta red de mujeres es importantísima. Ustedes son importantísimas en el vínculo entre la comunidad y el gobierno. Son importantísimas para generar un núcleo, una visibilidad, una comunidad de mujeres defendiendo los derechos. La jefa del gobierno de la Ciudad de México indicó que el programa por el derecho a la ciudad de las mujeres está conformado por Autonomía Económica, Sistemas de Cuidados, Acceso a la Justicia, la Red de Mujeres contra la Violencia y el primer festival de la Ciudad de México, Tiempo de Mujeres, que iniciará este viernes 8 de marzo. Con información de Araceli Rivera, Notimex.